hola que tal ya estamos aquí si está muy bien miren no sé estaba revisando aquí mi cuenta que acabamos de crear cómo está saliendo algo voy a empezar desde 5 y 7 mira mira lo que es lo único que está grabando es ahora no sé grabé un video de un pano chapu es que mira luego pa' te cagan por ser youtube o sea a mí me caga ya ve mi video ahí y luego puse el clan y el tenon todo yo sí juego free pero estoy haciendo esto porque soy feliz ya quiero diago diago que haces jugando free enfermo de ti ya y lo único que quería decirles es que que me digan qué puedo hacer qué contenido cosas videos porque tengo un montón en la cabeza que hacer exclusivos 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 les decía fue que dejen en los comentarios quién que sean los autores que tengo que lo vean ya que dejen ahí que puedo hacer y todo bueno y estaré leyéndolos y estaré atendiendo todo eso y eso es todo y eso es todo les dejaba que lo me diga lo cagada de mierdas y eso es todo y eso es todo y eso es todo